Las personas sin experiencia son incapaces de distinguir los rastros de basura en el piso. Pero yo sé, simplemente mirando al piso, mirando alrededor de los tachos, mirando alrededor de los árboles, inmediatamente sé dónde pelaron cobre, dónde sacaron cobre de un cable o de una resistencia de metal o de un televisor. Lo mismo con el cartón, el aluminio y demás. O sea, las calles son un mapa, es como ser un forense económico y antropológico con un ejercicio sociopolítico de la pericia callejera. Sé cuáles son los árboles de donde sacan paltas, cuáles los de naranja. En fin, conozco toda la Argentina paralela.